Contámonos un poco en qué consiste esta charla, esta jornada en particular sobre el manejo del pastoreo. Bueno, en realidad la invitación llega para hacer algo relacionado al manejo de pasturas. En el caso mío, yo dentro del grupo de pasturas de Intavalcarce, trabajo en manejo del pastoreo. Y la idea es mostrar algunos de los avances que ha habido en ganadería, en el manejo del pasto, porque así como avanzó la agricultura, aunque no parezca tanto, en la ganadería ha habido avances. Y es compartir con la gente algunas experiencias, digamos, experiencias justamente llevadas de las experimentales a los campos de los productores. Así que algunas ideas sencillas para intentar convencerlos primero de que hagan pasto, que la ganadería debe volver a ocupar el lugar que ocupaba, e intentar a nuestro criterio que lo manejen mejor. Básicamente es eso. Bueno, hoy hablar del manejo del pastoreo, decir, bueno, sí, porque la hacienda tiene cierto valor, en una época querer hablar o intentar hablar del pastoreo, decir, para qué vamos a invertir si no vale nada, ¿no? Sí, es una discusión bastante más larga. Yo vengo de una zona donde por ahí no tenemos muchas chances de discutir si conviene hacer ganadería o no. Tenemos que seguir haciéndola y por ahí, bueno, lo que tenemos es experiencia de lo que venimos a contar en realidad son técnicas que sobreviven a los vaivenes climáticos y económicos para hacer una ganadería rentable. Esa es un poco la idea. Teniendo en cuenta eso desde el manejo del pastoreo, bueno, ¿cuánto incide para mejorar la producción, el costo que puede llegar a tener? Bueno, yo diría que la misma medida que tener una buena siembra y un buen logro, porque muchas veces sembramos buenas pasturas, logramos, y a los dos o tres años empezamos a perder productividad. Más o menos lo que tenemos relevado a nivel de la región pampeana es que las pasturas producen entre el 50 y el 60% de lo que podrían producir. Y gran parte de esa merma en la producción tiene que ver con un pastoreo inadecuado, un manejo del pastoreo inadecuado. Así que es ahí donde se han puesto fichas, recursos humanos y económicos desde las empresas privadas y los organismos de investigación para, digamos, para lograr dar ese salto productivo, que además es básicamente una tecnología de proceso, porque los insumos ya los gastamos o los invertimos antes cuando hicimos la pastura. Entonces esto tiene que ver, está más relacionado con el arte de manejar pasto, con las olas hombres de dedicación, con observación y con proceso. Básicamente con respetar procesos. ¿Cuánto se sabe del manejo por parte del productor del manejo del pastoreo? Porque bueno, por ahí se realiza, pero ¿se utiliza en forma adecuada o por ahí consideras que falta mayor asesoramiento? No, no, yo creo que hay mucho para avanzar. Sería muy hipócrita de mi parte opinar de la zona de ustedes. En la zona nuestra, que somos más ganaderos, tenemos, digamos, diferencias de hasta el 50% de lo que hacemos a lo que podríamos hacer. Y vuelvo a insistir, en eso tiene que ver el pastoreo. Por ejemplo, en promedio las pasturas nuestras producen entre 4.000 kilos de materia seca en las zonas bajas, a 6.000 en las lomas, y con tecnología de siembras y después de manejo podemos duplicar la producción de pasto. Así que tenemos mucho para laburar. No sabría poner un número en menos en la zona de ustedes, ¿no? Pero hay mucho para trabajar y básicamente en proceso. Lo quiero recalcar porque no tiene un costo adicional en inversiones ni en insumos. Sí en ingenio y en horas hombres, básicamente. ¿En cuánto tiempo se considera que un determinado sector, un determinado campo, que se le ha hecho una pastura, una pastura importante, empieza a perder esa productividad o esa efectividad por la cual se siembra? En las lomas es muy difícil, en ambientes buenos de loma, es muy difícil superar los 5 años. Nosotros por ahí trabajamos más en ambientes bajos, donde tenemos experiencia de 10 años con producciones tanto de pasto como de carne, bastante por encima del promedio zonal. O sea que hasta donde sabemos, con la propuesta que vengo a contarles hoy acá, por lo menos 10 años de experiencia tenemos. Después, más de ahí, no sabría decirlo. Gracias, ¿eh? No, por favor.